¿Qué onda pecadores? ¿Cómo están? Bueno, como les dije en el video anterior, iba a tratar de hacer un video menos una semana o cada dos, dependiendo de las condiciones y circunstancias en las que me encontraran. Esta semana me di un poquito de tiempo para poder ensayar esta canción que les voy a mostrar a continuación para seguir manteniendo el movimiento obviamente en mi canal. Ustedes pueden seguir disfrutando un poco de lo que yo quiero compartir con ustedes, que al final es mostrar el proceso vocal dirigido al canto. En esta ocasión los voy a churrear muchísimo, solamente quiero que disfruten de la canción porque creo que quedó bonita. Si les interesa, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita para que lleguen las notificaciones y no necesiten que estar enviando directamente el link del video a cada uno de ustedes. Me ahorrarían muchísimo tiempo y trabajo con eso, dándole a la campanita. Bueno, los dejo con la canción y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!